A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré ¡Feliz Navidad! 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 Prospero año y felicidad Feliz Navidad All the love and joy Feliz Navidad No one ever can destroy Feliz Navidad All the love I got for you, babe Feliz Navidad